Sabes que te necesito Es el momento de hacerle Sigamos los frutos de nuestra canción Eres la dueña de mi corazón 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 ¡Opa! ¡Opa! Juro por lo que más quiero Que nunca he tenido la oportunidad Vente a que por nuestros pueblos Arriba el deseo y la sed de amar Eres la dueña de mi corazón 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 ¡Eh! ¡Eh! Con el fuego y la pasión Con la fuerza de nuestro amor Eres la dueña de mi corazón ¡Ay! Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón ¡Opa! ¡Vaya! ¡Qué rico! ¡Te veo bien! ¡Te veo bien! ¡Te veo bien! ¡Paso! ¡Te veo bien! ¡Chucha! Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Ay, mamita, sí, te veo pa' aquí, te veo pa' allá, te veo pa' aquí nada más Se me tumba la explosión, eres la bella de mi corazón Muévelo, muévelo así, así, muévelo, muévelo así, así Qué rico cañón Eres la bella de mi corazón, eres la bella de mi corazón Si tú sabes que te quiero, mamita, si tú sabes que me muero por ti, chiquita Eres la bella de mi corazón, eres la bella de mi corazón No lo pienses tanto, corazón, que ya no aguanto Se me sube la presión, chacha, ahora Qué rico, sí, a, sí, venea, ahora sí Vaya Música Es el momento de hacerlo, sigamos el rumbo de nuestra nación Ay, ay, que se ve, ay, pero que báilame, báilame, que báilame Ay, que goza, sí, sí, con mucho sabor Ay, ay, pero que gozame, pero ven, 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 pero ven De lo que quiero, tu amor, que eres la dueña de mi corazón Que eres el que se ve en la vida Gózame, que gozame, báilame, que báilame, siénteme, que siénteme Que tú eres la dueña de mi corazón Que chévere, que báilame Ay, gozalo, báilalo, siéntelo, siéntelo Que tú eres la dueña de mi corazón Que chévere, que báilame de mi corazón No, 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 no Vaya, que rico, platillo Posa, no, mamá, vaya Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Estoy en ese pelo Sin ti yo sé que muero Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Chiquitita dime por qué Este negrito te sueña Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Porque yo te necesito no me dejes Yo te lo suplico Ya lo sabes Eres la dueña de mi corazón ¡Cata! ¡Ahí!